¡Sus3! Podéis, porque el pacto Está justamente debajo del boss Y ya sabéis que cuando peleáis con el boss se rompe el suelo Y caéis ahí debajo Pues cuando caéis ahí debajo rompiendo el suelo El NPC ya no está, así que por eso tenéis que hacerlo Antes y no nunca podréis acceder Al pacto, es muy importante que lo hagáis antes Insisto, bueno, como habéis visto Desde la primera hoguera del asentamiento de los no-muertos Simplemente hemos ido rectos, hemos atravesado el edificio Hemos saltado por el balcón y según saltamos A mano derecha estamos en este puente En el cual en vez de entrar de frente al edificio Vamos a ir a mano derecha rompiendo estos barriles Por este caminito de piedra En el que habrá unos cuantos enemigos de estos Que tienen con un gorrillo, que te atacan con da Cuerpo a cuerpo y también algunos en los tejados a distancia Os libréis de alguno de ellos Y bueno, cuando os libréis Subimos por las escaleras de mano Que va a haber aquí, estas de aquí Las subimos y estaremos en los tejados de esta casa Donde habrá otro enemigo Que mejor que os libréis de él Y aquí ya estaremos viendo a ese tío De rojo con una jaula en la espalda No le ataquéis, él no os va a atacar a vosotros Y lo que tenéis que hacer es acercaros a él por su espalda Para poder darle a la X a examinar La jaula que tiene en la espalda Una vez lo hagáis, saltará una cinemática En la que el tío se agachará Y te dejará entrar en su jaula Tú entrarás en la jaula Y el tío pues lo que hará es transportarte A esta zona de abajo del boss De forma secreta, ¿no? En la que estará ese pacto secreto Parece que te transporta de una forma un poco bestia Porque por lo que se deduce por la cinemática Soy un ruido muy bestia Y luego apareces tú Tirar en el suelo Y la jaula en la que está Pastrana está y en el suelo En la autuía hecha trizas Así que tiene pinta de que te has tirado Desde un sitio súper alto Y has caído súper para abajo Y te has hecho un daño que flipas Pero bueno, el caso es que Así es como nos deja en esta zona secreta Entre comillas En la que está este pacto secreto Y estará el NPC enfrente Lo habláis Os dará el objeto para equiparos Para estar en el pacto de los apiladores Además de un trofeo por entrar a dicho pacto Y bueno, luego hablarle de nuevo Porque está un hueso de regreso Ya que la única forma de salir de aquí Es usando un hueso de regreso Porque no hay forma de salir a pie de este sitio No hay caminos Está todo cerrado Así que si usáis un hueso de regreso Y salís de este sitio Una vez hayáis cogido el objeto que hay ahí al lado Y habéis hecho el pacto, ¿vale? Así que nada, gente Eso es todo Espero que os haya servido este vídeo Si es así, pues podéis apoyarle con un like Y suscribiéndonos si no lo estáis ya Para no perderos tampoco ninguno de los futuros vídeos Así que eso También podéis seguirme en la descripción Tengo el Twitter Me podéis seguir por ahí Si queréis enterar de las cosas que digo En ese sitio Y eso es todo, gente Hasta la próxima